La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 5 de junio de 2022, Solemnidad del Domingo de Pentecostés, Oficio de Lectura, Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Aleluya, el Espíritu del Señor llena la tierra, venid, adorémosle, aleluya. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aleluya, el Espíritu del Señor llena la tierra, venid, adorémosle, aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Aleluya, el Espíritu del Señor llena la tierra, venid, adorémosle, aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aleluya, el Espíritu del Señor llena la tierra, venid, adorémosle, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Aleluya, el Espíritu del Señor llena la tierra, venid, adorémosle, aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Aleluya, el Espíritu del Señor llena la tierra, venid, adorémosle, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Aleluya, el Espíritu del Señor llena la tierra, venid, adorémosle, aleluya. Himno, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cautiverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente sólo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Amén. El Espíritu sopla donde quiere, y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Aleluya. Antífona del Salmo 103. Primera estrofa. Himno al Dios Creador. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de majestad y belleza, la luz te envuelve como un manto. Extiendes los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llameante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilarás jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron, al fragor de tu trueno se precipitaron. Mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán, y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos, el asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu sopla donde quiere, y oye su ruido. Pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Aleluya. Antífona del Salmo 103, segunda estrofa. Desde tu morada riegas los montes, y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados, y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos, y vino que le alegra el corazón, y aceite que da brillo a su rostro, y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros, en su cima pone caza la cigüeña. Los riscos son para las cabras, las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas, y viene la noche, y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa, reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol, se retiran, y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza, hasta el atardecer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De repente, resonó un ruido en el cielo, como de un viento recio. Aleluya. Envía tu espíritu, y repuebla la faz de la tierra. Aleluya. Antífona del Salmo 103, tercera estrofa. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen sin número animales pequeños y grandes. Los surcan las naves, y el leviatán que modelaste, para que retoce. Todos ellos aguardan, a que le eches comida a su tiempo. Se la echas, y la atrapan. Abres tu mano, y se sacian de bienes. Escondes tu rostro, y se espantan. Les retiras el aliento, y expiran. Y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento, y los creas. Y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema. Y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice alma mía al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envía tu Espíritu, y repuebla la faz de la tierra. Aleluya. El Espíritu del Señor llena la tierra. Aleluya. Y, como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Aleluya. Aleluya. Primera lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos del 5 al 27. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Hermanos, los que se dejan dirigir por la carne, tienden a lo carnal. En cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu, tienden a lo espiritual. Nuestra carne tiende a la muerte. El Espíritu, a la vida y a la paz. Porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios, no solo no se somete a la ley de Dios, ni siquiera lo puede. Los que viven sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte, pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido no un Espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un Espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese Espíritu y nuestro Espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Sostengo, además, que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria, que un día se nos descubrirá. Porque la creación expectante está guardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo todo ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno a aquello que se ve? Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Pero además, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones, sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Como sois hijos por la fe en Cristo Jesús, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, Aleluya. Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, Aleluya. Segunda lectura De San Ireneo, Obispo y Doctor de la Iglesia Contra los herejes, capítulo 3 El envío del Espíritu Santo El Señor dijo a los discípulos, Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con este mandato les daba el poder de regenerar a los hombres en Dios. Dios había prometido por boca de sus profetas que en los últimos días derramaría su Espíritu sobre sus siervos y siervas y que éstos profetizarían. Por esto descendió el Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios que se había hecho Hijo del Hombre para así, permaneciendo en Él, habitar en el género humano, reposar sobre los hombres y residir en la obra plasmada por las manos de Dios, realizando así en el hombre la voluntad del Padre y renovándolo de la antigua condición a la nueva, creada en Cristo. Y Lucas nos narra cómo este Espíritu, después de la ascensión del Señor, descendió sobre los discípulos el día de Pentecostés, con el poder de dar a todos los hombres entrada en la vida y para dar su plenitud a la nueva alianza. Por esto, todos a una, los discípulos alababan a Dios en todas las lenguas, al reducir el Espíritu a la unidad, los pueblos distantes, y ofrecer al Padre las primicias de todas las naciones. Por esto, el Señor prometió que nos enviaría aquel defensor que nos haría capaces de Dios. Pues, del mismo modo que el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta y en un solo pan, si antes no es humedecido, así también nosotros, que somos muchos, no podíamos convertirnos en una sola cosa, en Cristo Jesús, sin esta agua que baja del cielo. Y así, como la tierra árida no da fruto si no recibe el agua, así también nosotros, que éramos antes como un leño árido, nunca hubiéramos dado el fruto de la vida sin esta gratuita lluvia de lo alto. Nuestros cuerpos, en efecto, recibieron por el baño bautismal la unidad destinada a la incorrupción, pero nuestras almas la recibieron por el Espíritu. El Espíritu de Dios descendió sobre el Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y de valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Y el Señor, a su vez, lo dio a la iglesia, enviando al Defensor sobre toda la tierra desde el cielo, que fue de donde dijo el Señor que había sido arrojado Satanás como un rayo. Por esto, necesitamos de este rocío divino, para que demos fruto y no seamos lanzados al fuego. Y ya que tenemos quien nos acusa, tengamos también un Defensor, pues que el Señor encomienda al Espíritu Santo el cuidado del hombre, posesión suya, que había caído en manos de ladrones, del cual se compadeció y vendó sus heridas, entregando después los dos denarios regios, para que nosotros, recibiendo por el Espíritu la imagen y la inscripción del Padre y del Hijo, hagamos fructificar el denario que se nos ha confiado, retornándolo al Señor con intereses. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, resonó un ruido del cielo, como de un viento recio, y llenó toda la casa. ¡Aleluya! Estaban los discípulos en una casa, y de repente, vino sobre ellos un ruido del cielo. Como de un viento recio, y llenó toda la casa. ¡Aleluya! Te veo, acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades, te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti, te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. a ti, la iglesia santa extendida por toda la tierra te proclama. Padre de inmensa majestad, hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el rey de la gloria, Cristo. Tú eres el hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia, extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Dios . ¡Gracias! Yo Juan Mujou Mujou ŠHHH arcángel Mujou Amén.